El pacto se sigue fortaleciendo a noticias muy importantes para la gente del Valle y de Cali. Unidad del pacto para las alcaldías, unidad del pacto para la asamblea, para los consejos y para la gobernación del Valle del Cauca. Sí, vamos ganando niveles de unidad, cada vez son mayores y lo más importante, no es solamente en su dirigencia, en mi aquí, en los aquí, sino también en sus bases. Hay un sector social muy sensible que en estos momentos creo que va a ser determinante en rumbo a este último mes de campaña electoral. De modo que lo sentimos, lo vimos, ayer tuvimos una, no pude estar lamentablemente, pero hubo una demostración muy importante en la ciudad de Cali, una caravana hermosa, apoteósica, multitudinaria y popular. Esto sí es verdad que, ¿cómo es? Yo no vine porque me obligaron, esto es verdad que es la gente de carne y hueso acompañando en un esfuerzo multitudinario, de modo que vamos a ganar el 29 de octubre con toda seguridad. Precisamente por eso estos ejercicios, por ahí nos dicen, no Ferney, es que la gente no sabe todavía que era el candidato. Bueno, aquí estamos convocando los medios, los medios alternativos, la gente que está en el barrio, que está en la comuna, para que le digamos a esos ciudadanos que el pacto histórico tiene su candidato a la gobernación, tiene su candidato a la alcaldía y que el pacto histórico es el cambio. Ellos ya votaron el pasado 2022 por el cambio, este 29 a reafirmarlo y como lo hemos dicho, está fácil, en ese tarjetón, seis candidatos de la derecha y el único candidato progresista de este proyecto político es Ferney Lozano, del pacto histórico, que con honores hacemos esa representación. ¡Gracias!